Bueno, agradecido a toda la gente que hace que conoce LLD, que se va suscribiendo hoy a nuestro canal y que va haciendo posible con nosotros esto, queremos agradecer hoy a alguien muy especial para nosotros, alguien que siempre tuvo, hicimos muchas cosas juntos, que quedaron ahí porque no salieron, además que sea un p***o reprimido, que ha estado hoy día compartiendo con nosotros y dejó muchos eventos y muchas cosas que tenés que hacer para estar haciendo con nosotros hoy este ensayo y el próximo video que se viene, el viernes, ¿no, Nico? El viernes que viene se viene un nuevo video en el canal de LLD, suscríbanse, comenten, dale por arriba arriba y síguenos en Facebook, y en Twitter no. En Twitter no, porque es una p***o, no le entiendes, no le entiendes, no le entiendes, no le entiendes. No le entiendes, 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 no le entiendes. Hashtag LLD por... Así bueno, agradecido acá al compañero musical Bonoven, y bueno, queremos decirles también que próximamente, en los próximos videos que vamos a tener, vamos a invitar a gente del ambiente musical, que nos conoce y que hace con nosotros posible esto también, y que se prende en esta movida, diferente, cuartetera, y diferente sería la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, este es un sentimiento. Hazlo para decirle a la gente antes de que corte esto. Sí, quiero darle un saludo a la gente, la seguidora de LLD Cuarteto, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. No, por favor. Antes que me olvide. Contanos cómo viene tu movida. Bueno, el 5 de diciembre en Villa Allende vamos a estar presentando en un festival junto a Roxana Carabajal y el Dubo Coplanacu, y próximamente vamos a estar presentando... No, para empezar, para empezar, para empezar. ¡Ja! ¡Gay! Próximamente vamos a estar presentándonos en un festival en Villa Allende junto al Dubo Coplanacu y Roxana Carabajal, y también presentando un material discográfico nuevo. Los invito a todos, a todos los seguidores de la LLD, muchas gracias por todo. Bien, maestro, bien, maestro. Lo rico lo voy a decir, y nada más que decir que esto va, 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 va... ¡Va! ¡Va! ¡Va!